Bien, estamos aquí conversando con la señora Rosa Lora, ella es hermana de Ovidio Lora, el osciso en el día de hoy, que fue muerto por unos supuestos delincuentes que están en la justicia allá en Nagua. Usted puede enajar un poco los hechos, ¿cómo fueron? Bueno, los hechos fueron... Espérese, la comida que se estaba comiendo. Ah, te vas a buscar la comida que se... Pero vaya hablando. Ella era un hombre de bien, era un hombre enfermo, válido, todo tembloroso. Se le ha ido la mente de unos ataques que le dieron y estaba sentado ahí. ¿Dónde? ¿Aquí atrás? Allá atrás. En la cochinita de allá atrás. Una señal aquí donde cayó. Vea donde estaba comiendo, amigo, vea. Vea, vea, asume la comida, vea. Nada más yo comiendo, vea. Comióse la comida. Él lo tenía en la pierna. Ahí, reclaren. Este era su destaquino. Mire, se estaba tan saludando. Se estaba como tan sentado ahí, de ser un alzo, mira a ver. ¿Y usted sabe por qué sucedió el hecho? ¿Eh? ¿Por qué sucedió el hecho? Porque lo acusaron de que había tirado una piedra en el baile. No fue él, fue los dueños de un punto que tiraron esa piedra. La dueña de el baile. Y porque los matadores tenían una casa de aceite chilena. Ella es hermana del muerto también. Oye, aquí, para todos los que cayó aquí. Bueno, dirigimos al lugar donde el señor fue muerto, donde cayó. Estaba sentado aquí en una silla. Todavía, vea, va. Acosa es la sangre ahí. Mira, estaba sentado aquí en la silla, vea allí. Véala ahí. Fue allí. Ahí es la sangre. Ahí fue cuando cayó. Mira la sangre, no está ahí todavía. Eso lo traían arratrado. Mira aquí era que estaba sentado, desayunándose. Ay, mi papá estaba aquí sentado. Ay, ahí lo traían de allá. Diga, arratrado después del galazo. Ay, Dios mío. Ay, mi papá. En esa silla en la que estaba sentado aquí, como tú pones de aquí, y de aquí lo llevaron para allí, dándole vueltas para allá. Ahí se pasaba su día viendo su cuerpo ahí. Un padre, un padre de la comunidad, y lo cogieron y lo arrastraron de aquí a allá, Ibaño. Ay, Dios mío. Lo arrastraron. Lo único que nosotros queremos es justicia en el barrio. Y que la dueña de Ibaño, eso hay que cerrarlo. Hay que cerrarlo. Justicia en el barrio. Si no hay pueblo, se va a lanzar a la calle. Porque era con la pistola de los tigres, eso fue que mataron mi hermano. La dueña, con la pistola de la dueña de negocio. Entonces era su puerquito, que era para venir, y no salía de aquí cuidando su puerquito ahí. Que ese viejo no salía de aquí. Ese viejo no le hacía daño a nadie. Ay, Dios mío. Cuando yo creía que mi papá le daba así las cosas a ti. Ya en esta comunidad está bueno, porque han hecho demasiado con ese cabaret que hay ahí. Y eso se va a acabar en esta comunidad, porque queremos justicia. Justicia queremos. Justicia. Y el kiosco cerrado. Que anda unos sueltos. Sobre el kiosco, haganlo con la autoridad. Para que vengan a solucionar ese problema. Claro, sí. ¿Y qué le han dicho? Que sí, que van a resolver. Con la junta del vecino. Pero dijeron ellos que hoy lo van a abrir. Y que van a abrirlo por encima de lo que se pongan. Si quieren abrirlo, que lo abran. Ay, hermano. Por encima de lo que se pongan, ellos lo van a abrir el kiosco. Esta noche, desde que entierren, hay muerto. Claro que sí, ella lo puede hacer. Porque ella es dueña de su kiosco. Y como ella siempre es la reina. Yo soy su hija. Y yo estoy destrozada. Porque aquí pasan cosas y siempre viven tapadas. ¿El nombre es suyo? Sonia Lora. Mi nombre es Sonia Lora. Aquí pasan muchas cosas y siempre se quedan tapadas. Pero esto no puede quedar impune. Esta muerte tiene que ser. De ver como sus hijas están muy destrozadas. ¿El nombre es suyo? Ay, Maxi Malora. Ay, yo tengo un sabe de tantas cosas que me hicieron a mi viejo. Son tigres que tienen tres fichas. Hay uno que quemó una casa y ya lo soltaron al mes. Quince días. Y vinieron aquí entre tres. Uno arrastró a mi papá, el otro lo agarró y el otro le dio el tiro. Yo quiero venganza. Yo quiero justicia para mi papá. Que mi papá estaba sentado ahí desayunándose en esa silla. Y vinieron y me mataron a mi papá sentado. Y mi papá metiese con ellos. Supuestamente porque la dueña de ese negocio dice que se le tira piedras. Y ellos dicen que fue él. Y es mentira. Mi papá no tenía que ver nada con esto. ¿Es enfermo? Yo quiero justicia. Mi papá era un hombre enfermo. El nombre es suyo. Elvira Lora. Mira, mira, toma. Mira, mira. Ese desayuno se estaba comiendo. Ay, mira ese desayuno. Que nada más ha comido dos putas. Ay, miren, mamá. Ya se llegó a comer dos cucharaditas. Yo quiero justicia. Esto no puede seguir pasando. Yo quiero justicia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde está la justicia de aquí, de este país? Yo quiero justicia. Como él mató a mi papá, mañana mata a otro. Matando gente buena, gente seria, todo delincuente. Está lacra. Oh, Dios mío, señor. Padre santo. Bien, este es el clamor de la población. Aquí en Payita. No la van a poner. Dale, vamos, dale. No la poníamos ahí.